Hola, bienvenidos a un nuevo unboxing y review, mi nombre es Cristian y hoy les vamos a presentar el Motherworld Z370 Gaming 5 de la mano de Aorus, el cual es compatible con la octava generación de Intel y está repleto de características premium que lo convierten en una opción muy interesante a la hora de encarar una nueva build. Así que si vos también estás pensando en dar el salto a la octava generación de Intel, quédate ahí que este Motherworld sin dudas te va a interesar, ¡Comenzamos! Empezamos con el desempaquetado del Motherworld, el cual viene con bastantes accesorios de los cuales vamos a hablar a continuación. Primeramente nos encontramos con un completo manual en el cual encontraremos de forma detallada las características del Mother y un CD con los drivers, los cuales les recomendamos tenerlos siempre actualizados para poder exprimir al máximo el potencial del mismo. En el caso de querer actualizar nuestra build, Aorus nos provee de un puente SLI con el cual vamos a poder conectar dos tarjetas gráficas de NVIDIA en simultáneo. Adicional a esto, vamos a encontrar una antena WiFi, la cual también nos va a servir para mejorar nuestras conexiones Bluetooth. Un G-Connector, el cual es muy útil para realizar las conexiones de nuestro gabinete de una forma más cómoda, ya que vamos a poder conectar los pines al conector de Gigabyte y luego el mismo al Mother, un Backplate brandeado con el logo de Aorus, dos cables SATA de excelente calidad, un alargue para tiras de led y dos sensores con los cuales vamos a poder medir la temperatura del gabinete o de cualquier parte que queramos monitorear. Si hablamos de su compatibilidad, les recordamos que el Motherworld de Aorus que estamos analizando posee el chipset Z370 de Intel, por lo cual a pesar de poseer el mismo socket LGA1151, únicamente es compatible con los procesadores Coffee Lake de octava generación. En cuanto al socket de su memoria RAM, sólo admite DDR4, su formato es ATX y sus medidas son de 24,4 centímetros de ancho y 30,5 centímetros de alto. En el apartado visual, posee el PCB de color negro junto con el logo de Aorus impreso en color gris. Adicional a esto, integra carcasas plásticas sobre los disipadores, las cuales combinan los colores negro y plateado junto con detalles en aluminio cepillado. Para completar, en los detalles blancos que vemos, posee iluminación RGB bajo la tecnología RGB Fusion de Aorus, de la cual hablaremos más tarde. En líneas generales, el diseño elegido le sienta muy bien y le da ese aspecto premium que caracteriza a la marca. Si revisamos su apartado técnico, en la parte alta, posee un conector de 8 pines que le proporcionará energía al procesador y un URM de 11 fases de alimentación acompañado de inductores con núcleo de ferrita de excelentísima calidad, lo cual se traduce en una mayor capacidad de overclock junto con una mejor estabilidad. A la derecha del mismo, nos encontramos con cuatro zócalos de memorias RAM DDR4, los cuales poseen una protección metálica denominada ultradurable y están preparados para funcionar con dual channel, siendo compatibles con frecuencias que parten desde los 2.133 MHz hasta los 2.666 MHz sin overclock y desde los 2.800 MHz hasta los 4.133 MHz con overclock, soportando una capacidad máxima de 64 GB. Por la parte baja, posee tres puertos PCI Express, de los cuales dos de ellos integran la tecnología ultradurable mencionada anteriormente, lo cual nos va a proporcionar una mayor robustez, especialmente si utilizamos placas de video pesadas. En el caso de querer actualizar nuestra tarjeta gráfica, nos da soporte para trabajar con dos tarjetas en simultáneo bajo la tecnología SLI de Nvidia y D3 en simultáneo bajo la tecnología Crossfire de AMD. Adicional a esto, posee tres puertos M.2, también con la tecnología ultradurable con una velocidad de transferencia de hasta 32 GB por segundo, los cuales tienen soporte para configuraciones en RAID 0 si así lo deseamos y compatibilidad con Intel Optane. En el apartado del audio, posee el chipset Realtek ALC 1220 y el software Sound Blaster 720 grados, acompañado de capacitores Nichikon japoneses, junto con la tecnología Amp Up, que nos va a otorgar un sonido amplificado y de mayor calidad. En cuanto a sus conectores internos, posee dos USB 2.0, un USB 3.1 y un USB tipo C. Si revisamos el lateral derecho, posee seis conectores SATA 3, los cuales soportan una velocidad máxima de 6 GB por segundo, sumando la posibilidad de conectarlos en RAID 0, 1.5 y 10. En el panel trasero, posee dos puertos USB 3.1 amarillos, ideales para cargar tu smartphone o joystick, ya que los mismos entregan energía de forma continua aún teniendo el PC apagado o en modo de invernación. Un puerto PS2, que aunque ya es algo obsoleto, nunca está de más. Dos conectores SMA, en los cuales vamos a colocar las antenas de WiFi y Bluetooth. Un puerto HDMI dorado, el cual soporta una resolución máxima de 4096 x 2160 píxeles a 30 Hz. Un puerto DisplayPort, también dorado, el cual soporta una resolución máxima de 4096 x 2304 píxeles a 60 Hz. Dos puertos USB 3.1 color azul de primera generación. Un puerto USB tipo C, el cual poco a poco se va convirtiendo en un standard. Un puerto USB 3.1 color rojo de segunda generación. Dos puertos USB 2.0 convencionales. Un puerto RJ45, el cual gracias a su software está dedicado al gaming, otorgándole una mayor prioridad a nuestras partidas online. Una salida de sonido óptica. Y por último, cinco jacks de audio dorados, los cuales nos ofrecen un sonido nítido 7.1 de excelentísima calidad. En el apartado de la refrigeración, posee nueve sensores de temperatura, distribuidos a lo largo y a lo ancho del motherboard, con los cuales vamos a medir la temperatura de los distintos componentes. Adicional a esto, posee ocho conectores para ventiladores, de los cuales en dos de ellos vamos a poder conectar la bomba de nuestra refrigeración líquida, si así lo deseamos. Claro que todo esto es para que podamos gestionarlo desde el software propietario de Aorus, denominado Smart Fan 5, que nos va a permitir monitorear y modificar los parámetros de velocidad en base a su exigencia, beneficiándonos en el consumo de energía. En el apartado de la iluminación, posee dos conectores para tiras de led RGB o pantallas digitales RGB, las cuales una vez conectadas, vamos a poder configurarlas a nuestro gusto desde la aplicación propietaria de Aorus, denominada RGB Fusion. Un detalle que nos encantó, es que vamos a poder conectarles tiras de led genéricas y las mismas van a ser compatibles con el software que nos provee Aorus. Este es un detalle no menor, ya que en el caso de que querramos conectarle las tiras de led que tengamos en nuestro escritorio o las que tengamos instaladas en nuestro gabinete, vamos a poder hacerlo. En cuanto a la iluminación del MADER, la misma es RGB y está distribuida a lo largo y a lo ancho del mismo. Al igual que con las tiras de led, vamos a poder configurar los distintos efectos desde la aplicación RGB Fusion, ya sea desde la PC o de nuestro celular. En total cuenta con 8 efectos de iluminación en el modo básico, pudiendo seleccionar un color fijo para el efecto, si así lo deseamos. En el modo avanzado, la personalización se torna más extrema, pudiendo seleccionar un color o efecto por cada área del MADER iluminada. Si quisiéramos, podríamos almacenar varias configuraciones en perfiles, respaldando así nuestras configuraciones preferidas. En el modo inteligente, vamos a poder seleccionar entre varias opciones de monitoreo de nuestro sistema a través de la iluminación. Por ejemplo, si elegimos la opción que refleja el uso de la CPU, la iluminación se va a tornar de color verde si el uso está por debajo del 20%, de amarillo si está entre el 21% y el 40%, y de color naranja si está por encima del 41%. En el caso de querer potenciar más nuestra build, Aoro nos ofrece la tecnología Turbo B-Clack, la cual nos va a permitir cambiar el Base Clock de nuestro procesador en un rango de 90 a 500 MHz, dejando atrás las limitaciones que teníamos de hasta un 5%. Claro que esto va a depender del procesador y las memorias que hayamos utilizado. Dicho esto, si lo que buscamos es probar distintos ajustes en nuestros componentes, Aoro nos provee su tecnología Dual BIOS, la cual nos va a proporcionar un respaldo de nuestra BIOS para que ajustemos lo que haga falta sin estar preocupándonos por si falla. Un detalle interesante es que en la parte baja posee varios LEDs de diagnóstico, junto con un pequeño display en el cual vamos a ver el estado de nuestro motherboard. En el caso del display, vamos a encontrar en el manual el significado de los códigos que nos muestran el mismo. Ambas herramientas son muy interesantes para identificar errores de forma inmediata. Ya para cerrar, vamos a repasar el software que nos provee Aorus, comenzando con su BIOS, el cual posee la arquitectura UEFI y entre los idiomas que vamos a poder seleccionar está el español. En el primer menú, denominado Envy Intelligent Tweaker, vamos a encontrar todas las opciones necesarias para realizar nuestro overclock, pudiendo modificar el Base Clock, como les habíamos comentado anteriormente, y habilitar los perfiles de memorias. Adicional a esto, vamos a poder monitorear y configurar la tecnología Smart Fan 5 que nos provee Aorus. En este apartado, destacamos la opción CPU Fan Stop y el control de velocidad de los ventiladores, que nos van a permitir manejar la velocidad de los mismos según su exigencia, beneficiándonos con el ahorro de energía, la disminución de ruido y, sobre todo, alargando la vida útil de nuestros componentes. En el menú Sistema, vamos a encontrar la información del BIOS junto con sus configuraciones. En el menú BIOS, tenemos varias opciones, pero la que más destacamos es la del arranque rápido y las opciones de seguridad. El resto es lo estándar que ya conocemos. En el menú Periféricos, resaltamos la configuración de los puertos USB amarillos, los cuales como mencionamos anteriormente, vamos a poder habilitar su uso con el PC modo de invernación o apagado. El resto son las opciones que ya conocemos. En el menú conjunto de chip, también encontramos las opciones estándar, al igual que en el menú Power y guardar y salir. Por otro lado, vamos a poder descargar de la página de Aorus el software denominado Application Center, con el cual vamos a poder unificar las distintas aplicaciones de Aorus que hayamos instalado. Entre ellas, destacamos EasyTune, que nos va a proveer una interfaz más amigable para poder realizar un overclock de forma sencilla. También vamos a encontrar la aplicación Smart Fan 5, que ya habíamos visto en la BIOS pudiendo configurar básicamente lo mismo, pero desde Windows. Y RGB Fusion, con la cual vamos a poder configurar los LEDs RGB del MADER. Claro que posee muchísimas más aplicaciones, como por ejemplo, Arroba BIOS, con el cual vamos a poder actualizar la BIOS, System Information Viewer, con el cual vamos a poder visualizar la información de nuestra PC, etc. Finalmente, Aorus nos provee el software Sound Blaster 720º, en el cual vamos a encontrar varios perfiles que se ajustan a los distintos géneros. Si quisiéramos, podríamos crear nuestro propio perfil, ya sea para jugar, ver películas o escuchar música. Tras haber probado el MADER un tiempo, vamos a pasar a dejarlo en nuestra conclusión. Como puntos positivos, nos gustó mucho la excelente conectividad que posee, ya que vamos a encontrar puertos de todo tipo, ya sea USB 3.0, 2.0, PS2, M.2, etc. El hecho de poseer las últimas tecnologías y la gran cantidad de extras con la cual viene equipada este MADER. En cuanto a su upgrade, en el apartado del GPU, nos ofrece la posibilidad de realizar un SLI o Crossfire. Y en el CPU, posee una gran capacidad de overclock, ya que posee 11 fases de alimentación con unos capacitores de excelentísima calidad. Por último, destacamos su suite de aplicaciones unificada y el chipset de sonido, el cual nos encantó, y lógicamente el diseño y la gran iluminación que posee. Como puntos negativos, no posee soporte con Quad Channel, aunque esto último es debido a la arquitectura del chipset Z370 de Intel y no la ensambladora AORUS. En resumen, el motherboard AORUS Z370 Gaming 5 nos ha encantado y lo recomendamos ampliamente. Próximamente vamos a subir los benchmarks de este MADER junto con el armado de una PC de alta gama, así que si les gustó el vídeo no olviden darle like, compartirlo y suscribirse activando la campanita así no se lo pierden. Les dejamos un saludo y hasta un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!